Veamos el siguiente reportaje de nuestra compañera Andrea Zamaniego. Aunque la convocatoria de Alianza País era las 4 de la tarde, los militantes empezaron a llegar una hora después. En la sede se afinaban los detalles para luego ver el partido de la selección. Hasta eso las consignas no paraban de escucharse, al son de la banda de pueblo. Los militantes siguen en la postura de defender al proyecto político de este gobierno. Confío en su trabajo, en toda la gestión que él ha hecho en este tiempo. Hasta aquí también llegaron empleados de instituciones públicas. Estamos aquí defendiendo nuestro trabajo continuo que hemos estado haciendo en todas las entidades públicas. ¿Es empleado público? Sí. ¿Y no te obligaron? No, por ningún momento. Después de la oficina, acá, con toda la convicción. Aunque esperan que las movilizaciones terminen. Yo creo que la oposición está actuando de mal manera. Porque al igual que las autoridades, dicen que los opositores salen porque desconocen sobre lo que protestan. Una bandera gigante de Ecuador ocupó la tribuna de los Chiris, que estaba resguardada por los policías. Y allí, un momento inesperado, los ciudadanos con banderas verdes se llevaron, cuando este señor empezó a gritar en contra del presidente. Allí, los ánimos se caldearon. Los gritos a favor no dejaron de oírse hasta que inició el partido de la selección ecuatoriana en la Copa América. Cientos de policías aún están a la expectativa de la seguridad de los ciudadanos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Mientras que del lado del rechazo de las políticas del gobierno, con consignas, pitos, banderas y pancartas, llegaron hasta aquí cientos de personas que se autoconvocaron también a través de las redes sociales. Nuestro compañero Fausto Yepes nos ha realizado el siguiente resumen. Día cuarto de protestas en la avenida de los Chiris y al grito opositor llegan nuevamente hombres y mujeres de negro a dar frente a quienes desde el otro lado avivan al gobierno con asambleísta a la cabeza. Dicen que se les acaba la paciencia y aunque se ha hablado mucho del impuesto a la herencia, hoy encontraron otros motivos para la convocatoria. Aquí estamos luchando para que todos podamos tener libertad, porque lo único que queremos es libertad, nada más. Las banderas negras se confunden con leyendas caseras impresas con el sentir de su protesta. No quiero que este país que yo amo sea Venezuela, no quiero, no. Este Ecuador es libre. Se pensó que la Copa América iba a bajar las tensiones y mermar la presencia de manifestantes, pero no. Hoy también hubo camisetas amarillas, aunque con el mismo grito. Y que no se convierte una nueva Cuba en una nueva Venezuela. Nuevamente las redes sociales operaron como método efectivo de invitación. En este caso, también para los indignados de Galápagos que rechazan una ley. Dicen injusta. Que solamente son los sueldos, y no son los sueldos, señor presidente. Reclamamos respeto y dignidad para nuestras islas Galápagos. La política partidista ha entrado poco en este espacio de lucha y muchas son caras nuevas en las calles. Los gritos también. Fausto Yepes, 24 horas. Nosotros nos mantendremos aquí en la avenida de Los Chiris, hasta donde siguen llegando personas a favor y en contra del régimen del presidente Rafael Correa. Los detalles de nuestras próximas emisiones de 24 horas. Volvemos contigo, Milton, a los estudios. Una buena noche para todos. Gracias por el informe, Ana María. Desde la tribuna de Los Chiris, pero en el sector de San Rafael, en el oriente de Quito, veamos imágenes. Un grupo de ciudadanos se dio cita para participar en las manifestaciones también a favor y en contra del gobierno. Los manifestantes reunidos con pancartas salieron a las calles como medida de protesta y en contra de las leyes impulsadas por el régimen del presidente. Y los otros salieron a defender la administración del actual gobierno. Ahora vamos a Cuenca, capital de la provincia de la Azuaya, en donde también hoy se vivió una nueva jornada de manifestaciones. Allí está Iván Rodríguez. Iván, buenas noches. Tu informe, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sin contratiempo se desarrolla el cuarto día de protestas aquí en la capital Azuaya. El grupo contrario al gobierno ocupa a esa hora el Parque Calderón, con banderas negras, cánticos y gritos cuestionan al gobierno. Mientras tanto, un gran contingente de policías rodea las dependencias de la gobernación de la Azuaya para evitar desmanes. Bueno, al momento del día de hoy hemos tenido una situación, unas protestas normales, no ha habido inconvenientes, no ha habido alteración del orden. Todo ha sido pacífico. La policía se mantiene brindando la seguridad a lo que corresponde a la gobernación. En el momento contamos con 300 señores uniformados. Lógicamente nosotros como Policía Nacional mantenemos el operativo. Hasta la hora que normalmente se retiran los señores y nosotros posterior nos retiraremos. Por su parte, los simpatizantes del partido de gobierno por hoy se han ausentado de este punto. Ellos se han congregado en la sede que está al sur de la ciudad. Estas son las novedades que les podemos contar a esta hora de la noche desde la capital Azuaya. Retornamos a los estudios de mi parte. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Gracias. En la provincia del Oro, gremios sociales de Machala salieron a las calles para mostrar su descontento por las leyes económicas del gobierno. La marcha en el cantón Machala se dio en la tarde y recorrió las principales calles de la ciudad. ¡Salió! ¡Correa! En esta urbe la premisa fue el color negro, especialmente quienes aseguraban representar al sector industrial y comercial. Llegaron hasta los bajos de la gobernación, pero el piquete de policías que les acompañó durante toda la manifestación hicieron contención. ¡El pueblo manda! Según algunos organizadores que convocaron a través de las redes sociales, se harán todos los días. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Ahora vamos a Quevedo, en la provincia de Los Ríos, donde también se realizaron plantones en contra y a favor de Rafael Correa. ¡Fuera Correa! ¡Fuera! Con carteles y consignas en contra del régimen, decenas de personas protagonizaron un plantón para rechazar las últimas medidas planteadas por el gobierno. Nosotros no queremos confrontaciones, queremos que se escuchen las ideas de todos los ecuatorianos en beneficio de todos. Las protestas se llevaron de forma pacífica e iniciaron alrededor de las 16 horas 30 en la avenida central 7 de octubre. Y en el otro lado de la vereda, los simpatizantes de Alianza País también se asentaron en las calles para respaldar las decisiones del gobierno central. Este presidente ha visto por los pobres de nuestro país. Antes la educación era solamente para las personas que tenían plata, ahora tenemos buenos colegios. Quevedo está aquí agradecido al presidente, Quevedo está en un pueblo agradecido al proyecto de Alianza País y Quevedo está trabajando. ¡Esto no es parado! ¡Correa se no ha ganado! También anunciaron de los dos grupos que se mantendrán vigilantes durante los próximos días. En Quevedo, provincia de Los Ríos, Martín Soto, 24 horas. En Ambato, por tercer día consecutivo, se realizaron plantones a favor y en contra del gobierno. En esta ocasión, para evitar enfrentamientos, el grupo de oposición se reunió en el Parque Montalvo, en donde agitaban banderas en contra del régimen. Los manifestantes aseguraron que los plantones continuarán. Por otro lado, los simpatizantes del gobierno se concentraron en el Parque Ceballos, en el centro de la ciudad. En Pasaza, cientos de ciudadanos salieron a las calles de la ciudad de Puyo con pancartas y consignas en contra del gobierno. Su propósito fue llegar hasta la gobernación de esta provincia, pero fueron impedidos por un cerco policial, ya que en este lugar se encontraba un grupo de simpatizantes al gobierno que defendía las políticas del régimen. Frente a las insinuaciones realizadas por voceros del gobierno en distintos espacios informativos sobre una supuesta intervención de Teleamazonas en acciones conspirativas en contra del régimen, este canal expresa lo siguiente. Rechaza de la manera más categórica la intención de involucrarlo en un plan desestabilizador del gobierno y del orden democrático. Teleamazonas reivindica el derecho de todos los ciudadanos y grupos sociales de diversas orientaciones e intereses a expresar de la manera más abierta sus posiciones frente a las medidas que toma el gobierno. Ese derecho se extiende hacia el reconocimiento de la protesta pacífica como elemento inherente a la democracia. Ratificamos nuestro compromiso de informar de manera equilibrada, conforme lo dispone la ley, sobre todos los acontecimientos de interés público. Entendemos el interés público como todo aquello que afecta de distintas maneras a la vida individual y colectiva de los ciudadanos. Teleamazonas seguirá firmemente comprometido con la defensa de la democracia y abogará siempre por la vigencia de un Estado de derecho. Más noticias, amigos. La cumbre entre la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea finalizó este jueves en Bélgica. Allí el presidente Correa afirmó que quienes se manifiestan contra su gobierno son manipulados por la oposición. Johanna Ramos, desde la capital belga, nos entrega detalles. Hola, Johanna. Buenos días, amigos televidentes. Muy buenas noches. Allí en Ecuador, luego de la clausura de la segunda cumbre de la CELAC, el presidente Rafael Correa dio algunas declaraciones sobre las manifestaciones que se realizan en el país en contra de los proyectos que impulsa el régimen. Veamos lo que dijo. Asegura que sabía del costo político que tenía impulsar la ley de herencias, pero reconoce que no se imaginaba cuánto. Sabíamos que haciendo algo siempre hay resistencia. Toda acción creó una reacción. No esperábamos tanta reacción. No esperábamos la reacción de los empresarios. Subestimamos la concentración de las empresas en pocas familias. Sabíamos que estábamos poniendo el dedo en la llaga, pero no sabíamos qué ardiente estaba la llaga. En una breve rueda de prensa en Bruselas, el presidente Rafael Correa se refirió a las manifestaciones en contra de su gobierno en diferentes ciudades del país. Defiende la ley de herencias y asegura no estar en contra del emprendimiento familiar. Se engaña a la gente que estamos contra los emprendimientos familiares. Eso acaba de decir el alcalde de Quito en forma absolutamente irresponsable. Este señor en el 2021 quiere ser candidato. ¿Quién va a estar contra el emprendimiento familiar? Sobre las manifestaciones en Galápagos en rechazo a la ley de régimen especial para las islas, el primer mandatario habló de una manipulación a sus habitantes. ¿Qué hemos propuesto? Hacer un índice de precios. Le han dicho a la gente de Galápagos que se le va a rebajar el precio, el sueldo. La ley no es retroactiva. La constitución prohíbe reducir los sueldos. Cuando esté listo ese índice, las nuevas contrataciones usarán ese índice. Hace pocos minutos concluyó aquí en la Basílica de Coquenberg o del Sagrado Corazón, la Cumbre de los Pueblos. Este fue el último evento oficial del presidente Rafael Correa aquí en Bruselas. El día de mañana partiremos hacia Milán, donde él recorrerá el pabellón en la Expo Milán 2015 y luego el día sábado realizará en esa ciudad su enlace sabatino. El domingo retornamos hacia Ecuador. Desde Bruselas me despido. Muy buenas noches. Gracias, Doana. Buen trabajo y buen viaje. Otro tema que tiene que ver también con el tema de las movilizaciones. La Asociación de Municipalidades del Ecuador rechazó las protestas que se han realizado en diferentes ciudades del país. Por otro lado, los empresarios se pronunciaron nuevamente en contra de la ley que regula las herencias. En pleno ambiente de marchas y movilizaciones a nivel nacional, los empresarios hacen su segundo pronunciamiento en menos de una semana. Esta vez fueron voceros de la Federación Nacional de Cámaras los que atacaron el proyecto de ley de redistribución de la riqueza. La Asamblea Nacional se sintonice con el sentir de los comerciantes. Nosotros estamos hablando por los comerciantes. Se tiene el prejuicio de que hablamos por grandes corporaciones, por dinastías, se ha dicho. Realmente, 8 de cada 10 socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil y de muchas de las cámaras de comercio asociadas en la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador son pequeños y medianos. Este proyecto de ley no hay que conversarlo más, esto hay que archivarlo. No fue la única voz crítica que se escuchó en la jornada. El ahora líder del movimiento Unión Ecuatoriana y exfiscal Washington Pesantes. Respalda la protesta popular en las calles por proyectos de ley como la que regula la herencia y el de la plusvalía. El gobierno ecuatoriano pretende gratuitamente en convertirse en heredero universal y singular porque estamos hablando de herencias y legados, de bienes que no le pertenece. Señor presidente, rectifique. Rectifica usted o el pueblo ecuatoriano rectificará en las urnas la confianza que en algún momento se lo dio. Como un ciudadano más, estoy y estaré con la bandera del Ecuador, respaldando la protesta que hoy se realiza en todas las provincias. De su lado, el alcalde de Yahuachi, titular de AME Nacional, Daniela Besillas, insiste en que hay desinformación en los que salen a la calle a protestar. Queremos rechazar ese intento de desestabilización que existe actualmente en el país por los políticos de toda la vida que se han opuesto a todos los cambios que hemos vivido durante los últimos ocho años. La vicepresidenta de la Asamblea y directora de Alianza, País Guayas, responsabiliza a la oposición por las movilizaciones. Y dice que el movimiento está listo a demostrar que también tienen apoyo popular. Lo que no han ganado en las urnas, no lo van a ganar en las calles. Aquí en las calles haremos, al menos en la provincia de Guayas, Movimiento Alianza País saldrá a hacer plantones, cualquiera que sean, en el número que sean necesarios, para demostrar que lo hoy que se plantea en la Asamblea Nacional son proyectos de ley que han iniciado su discusión. Jorge Rodríguez, 24 horas. Con gritos previos, en un ambiente tricolor, legisladores de minoría y oficialistas iniciaron el debate sobre el veto presidencial al Código Civil. En esta jornada se allanaron a dos de los seis artículos. Las manifestaciones y protestas se trasladaron al Pleno de la Asamblea Nacional, donde previo al inicio del debate se registraron gritos entre legisladores opositores y oficialistas. Estos últimos habían colocado en sus curules pequeñas banderas tricolores que sostenían durante el himno nacional. Los de minoría lo entonaron frente al plenario. Sobre la razón de los símbolos, esta fue la respuesta oficialista. ¿Dónde está el delito de tener una bandera porque hoy día juega la selección? Y nuestras curules vacías como que fuéramos traidores o no fuéramos ecuatorianos. Esas provocaciones no las vamos a permitir. Y al otro extremo del plenario también comenzaron a llegar banderas que colocaron sobre las curules. Así, en una asamblea tricolor con ambiente confrontativo, tuvo lugar la sesión plenaria para tratar las objeciones del presidente a las reformas al Código Civil. En el caso de los puntos en los que se allanaron al veto presidencial, son artículos de forma. Y la sesión concluyó sin tratar los artículos en los que, según Andino, se ratificarían, como es el caso del abandono como causal de divorcio. Pero no del modo en el que insiste el presidente Correa. ¿Cuáles serían las ratificaciones? Que cualquiera de los cónyuges que abandone por más de seis meses pueda presentar la demanda de divorcio. Que sean coherentes en lo futuro y también desconozcan la voluntad presidencial en el caso de la ley de impuestos a las herencias, donaciones y a la plusvalía inmobiliaria. Esto se definirá una vez convocada la continuación de esta sesión. En Quito, Maregracia, costa 24 horas. La Superintendencia de Bancos modificó su más reciente resolución sobre los depósitos de más de 5 mil dólares al mes que deberán ser reportados a la entidad. La Superintendencia de Bancos revisó una de sus medidas más recientes. Se trata del pedido que hizo la semana pasada a las entidades financieras para que éstas notifiquen a la Super de Bancos cuando existan retiros mensuales de más de 5 mil dólares por parte de personas naturales y de 100 mil dólares por parte de empresas. Ahora la información solicitada será únicamente para los meses de enero a junio de este año. Con los ciudadanos no cambia absolutamente nada. Tenemos una normativa que evita el lavado de activos. Normalmente revisa transacciones extrañas. Repito, aquí no hay nada extraño, es lo que se ha hecho toda la vida. Control del lavado de activos. Sin embargo, para expertos en materia económica como Ramiro Crespo, la medida sigue afectando al derecho a la privacidad y al sigilo bancario. Impacta en la privacidad de las personas que tenemos derecho a hacer las transacciones que queramos. A menos que haya una sospecha concreta y como orden de juez podría, por lo tanto, investigarse. Además, Crespo indica que este tipo de resoluciones de la Super de Bancos crean un ambiente de desconfianza en las instituciones financieras. Pensar bien en las regulaciones nuevas que se hagan para no crear pánicos, incertidumbres, que ha habido una baja notable, como 300 millones en los depósitos de los bancos de enero a mayo. Hasta el próximo 30 de julio los bancos deberán notificar sobre los retiros de más de 5 mil y 100 mil dólares. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas.